Damas y caballeros, perros y perras, a continuación, a continuación, escucharán a dos cantantes en peligro de extinción, en peligro de extinción, en extinción pues como nosotros, como yo, no hay en el montón, no hay en el montón, me refiero a Eddie D, el terrorista, a la lírica, a Tego Calderón, la nueva adquisición, vuelve la vallar del Tego Calde, el que deba algo más vale que salde, regreso tirando lírica que arde, porque si la dicha es buena nunca es tarde, y vine pa' ganar como Sila, quemando como el tequila, causando estrago como Godzilla, te estás metiendo con el tipo equivocado, tengo algo pa' ti por ley, pa' que no seas presentao', tú andas bien guillao, con un estilo copiao, con un carro alquilao, y un prendón prestao', muchos dj te han grabao', cuánto te has ganao', estás pelao', quemao', porque te han utilizao', vivo underground, reciclao', nunca he sonao', entre los mejores, no he paseao', no me han opacao', el tumbao', que no es copiao', ni inventao', es heredao', de boherín, que me odio otro lao', en extinción, porque hacemos las cosas de cora, mientras otros buscan fama, billete y corona, tu estilo no me impresiona, no me impresiona, pues cuando mi voz detona, lo que… Toma, ahora en peligro de extinción, pues cantantes como nosotros no hay en la zona, va de corazón, pa' las personas, de parte del EDD, Diego Calderona. Toma, ahora en peligro de extinción, pues cantantes como nosotros no hay en la zona, va de corazón, pa' las personas, de parte del EDD, Diego Calderona. Ah, es peligro de extinción, ah. En extinción, pues cantantes como el EDD ya nos vemos, mucho menos que hagan lo que hacemos, ni que sepan lo que conocemos. Hablo por mí, por los pocos que bien esto hacemos, aunque muchos quieren quitarnos lo que tenemos, como esos que quieren dar censura, al género de rap por culpa de cantantes que han tirado basura, quieren sacarnos de la radio, prensa y televisores, pero y los mejores, vamos a pagar juntos por pecadores, sé que loquillos han hablado de gatillo, de guerra y muchos corillos, pero aunque no estoy de acuerdo con la tiraera, ni la copiaera, primero apoyo a los míos y luego a los de afuera, y soy del gueto, pero para obtener respeto, no hago como otros que quieren actuar como molleto, que me gusta como el Daya Zumba, quiero que sepa que yo sí que soy moreno, porque nací de la rumba. Así que en vez de estar guiándote de genio, trata de inventarte algo para este milenio, no pierda tanto tiempo tratando de hundir, pero bici copia ahora que estoy en peligro de extinguirme. Toma, ahora en peligro de extinción, pues cantantes como nosotros no hay en la zona, va de corazón, va las personas, de parte del EDD, de Gocarderona. Toma, ahora en peligro de extinción, pues cantantes como nosotros no hay en la zona, va de corazón, va las personas, de parte del EDD, de Gocarderona. No te equivoques, y nos provoques, la zona, la zona. De nuestra especie no queda mucho, por eso estamos en peligro de extinción.